No, me podrás olvidar, porque aún voy en fin, porque amor te lo di sin poner condiciones. No, me podrás olvidar, porque siempre hallarás un motivo capaz de nada que recuerdes. Cada sueño que aún nos creamos, cada tarde abrigada en mis brazos, cada beso, cada noche, cada estrella que contamos, te dedico esta canción en donde estés amor. Te dedico en ella todo el corazón y te enteres que te amo, que aún te necesito, te dedico esta canción. No, me podrás olvidar, porque siempre hallarás un motivo capaz que hará que recuerdes cada sueño que aún nos creamos, cada tarde abrigada en mis brazos, cada beso, cada noche, cada estrella que contamos. Te dedico en ella todo el corazón y te enteres que te amo, que aún te necesito, que aún te necesito, te dedico esta canción. Te dedico en ella todo el corazón, te dedico en ella todo el corazón, que aún te necesito, te dedico en ella todo el corazón, amor.